Durante cinco días, del 26 al 30 de este mes, los avantes del terror podrán disfrutar del Bogotá Horror Film Festival. Este evento, dirigido por Carlos Ortiz, trae lo mejor del cine independiente del mundo, enfocándose en Colombia y Latinoamérica, y como su nombre lo indica, incluye piezas de horror y ciencia ficción, subgéneros como slasher, gore y zombies, y también documentales. En esta cuarta edición de la muestra, los asistentes podrán disfrutar además de charlas, talleres y conferencias. Las proyecciones tendrán lugar en varios espacios de Bogotá, como la Cinemateca Distrital, el Parque de los Hippies, Conmemoria, 1-13 Cine Café y Enel Bukowski. Además, habrá otras presentaciones en Zipaquirá, Cundinamarca, exactamente, en la Casa del Chorro. Si no están cerca los lugares que acabo de mencionar, no se preocupen, porque a nivel global las entrevistas con los directores se transmitirán en vivo el domingo 30 de octubre en la página de Instagram, que es Bogotá Horror Fest. Allí podrán encontrar más información. También pueden visitar la página oficial, la página web, que es www.bogotahorrorfest.com. Allí están todos los detalles de la programación y las producciones que están participando. Muy, muy interesante. Vean un poquito de la muestra. ¡Suscríbete al canal!